¿Qué es el sector de la construcción de los últimos 50 años? Bueno, en muchas ocasiones se habla de si el sector de la construcción estaba en crisis o no. Yo lo que sí que creo es que lo que desde luego está en crisis es el modelo de construcción de los últimos 50 años. El hecho de construir con malas calidades no tiene ningún sentido. Yo creo que la administración tiene la responsabilidad de promover construcción de calidad, edificación de calidad y edificación eficiente. Tiene que fomentar desde luego la reforma y la rehabilitación y desde luego por profesionales que conocen muy bien cómo hacer estos estándares de calidad, cómo construir, por ejemplo, en Passive House, cómo construir en otros modelos, cómo incorporar el BIM dentro de la construcción, del mantenimiento del edificio. Es decir, yo creo que cada vez más va a tener más peso el usuario final, tanto en la decisión como en el ciclo de vida del producto en el cual vas a vivir. Es decir, si una vivienda tiene un ciclo de vida de 50, 60, 100 años, depende. Y teniendo en cuenta que el 98% de los edificios en la ciudad están ya construidos, lo que es clave es ser conscientes de que tenemos que velar por la duración y el ciclo de vida de esta vivienda. En este sentido hay que incorporar elementos que nos permitan vivir de una forma más confortable, velar por nuestra salud dentro de nuestra vivienda, trabajar con el tema de la iluminación, yo creo que hay muchas cosas que nos quedan por hacer, que vamos innovando y que desde luego los profesionales que saben hacerlo y que son los que están en muchas ocasiones dentro de las viviendas son los mejores prescriptores a la hora de recomendar a un usuario final qué cosas tiene que hacer en su vivienda para que sea mucho más confortable.